¡Suscríbete al canal! ¿Era un psicólogo? Hemos encontrado unas fotos en la chaqueta de su marido. Era la mujer que estaba destrozando mi matrimonio. Tenía que descubrir quién era. Todo lo que tú haces, yo lo sé. ¿Estás siguiéndome? ¿Puedo explicarlo todo? El periódico prepara unos artículos sobre el negocio de la diversión en la calle. La próxima vez que haga una sesión de fotos, puedo llamarte. ¿Dónde te habías metido, Jessica? Siento que anoche las cosas se pusiesen tan intensas. No estoy acostumbrada a esas cosas. ¿Crees que soy la otra mujer que hay en la vida de tu marido? Yo nunca me he acostado con él. Cada vez que me obligas a hacerte daño, me lo haces a mí también. Estuve muy asustada. ¡Dame mi dinero, puta! ¿Sabes que he estado trabajando en el caso Florian y he descubierto algo muy importante? Lo siento, Jessica. ¿Quién está detrás de todo esto? Lárgate. Ya no puedes ir matando por ahí, periodista. Es algo que huele muy mal. ¡Quietos, policía! Tú sabes, y yo sé, que no dispararás. La otra mujer. A veces es mejor que los secretos sigan siendo secretos. La otra mujer.